vamos a hablar de internacional. En la página 4 del diario El País leemos esta noticia a tres columnas. El pulso de Matteo Renzi agrava las dificultades de Merkel. Cada vez más presionada en casa, la canciller alemana Angela Merkel se enfrenta también a una creciente oposición en Europa a su política migratoria. Ayer recibió en Berlín a Matteo Renzi, antaño aliado reconvertido en crítico. El primer ministro italiano había calentado el ambiente con unos duros reproches hacia Merkel ante la prensa alemana. Las sonrisas que ambos se prodigaron ante las cámaras no ocultaron la falta de acuerdo en asuntos que Alemania considera básicos, como la ayuda a Turquía a cambio de bloquear la llegada de refugiados. Y en la misma página 4 del país, leemos la siguiente noticia a una columna. Un 40% pide la dimisión de la canciller Angela Merkel por los refugiados, dice un sondeo. Hoy es noticia importante en Europa la crisis de relaciones entre Alemania e Italia, que unida a la crisis de relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, que protagoniza los sucesivos viajes y encuentros de Camerún con las autoridades, con la señora Merkel y con Holanda, ponen de relieve que la Unión Europea, aparte de los problemas internos gravísimos que no ha resuelto, en la cúspide se está ya traduciendo que ha desaparecido el espíritu inicial de la comunidad del carbón y el acero y del tratado de Roma y de los sucesivos transformaciones hasta llegar a la Unión Europea después de la Comunidad Europea. Esto es grave lo que está pasando, esto no son problemas de agorreros que se inventan o exageran para alertar sobre la falta de porvenir de la Unión Europea. Estos son problemas gravísimos. Empecemos porque hasta ahora ha funcionado mal, pero ha funcionado la relación intereuropea por el predominio que ha tenido la economía alemana y el gobierno alemán sobre el resto de la UE. Se han disimulado muchos de sus defectos. En España se tiene siempre presente cómo la reforma constitucional es un caso casi imposible porque los requisitos formales que exige la propia Constitución para ser reformada son de hecho imposibles de cumplir. Y sin embargo, la opinión pública española asistió, no digo que sorprendida porque el pueblo español ya no se sorprende de nada. Todo lo extraordinario lo asume, lo encaja pues como un boceador que no tiene la mandíbula de cristal. No, no, la mandíbula de los españoles es de hierro. Encajan todos los golpes que le den. Y lleva así casi 100 años, encajando golpe tras golpe, bofetada tras bofetada sin reaccionar. Pues bien, sabéis cómo se reformó el artículo 135, que es así el de la presupuesto, porque la señora Merkel lo dijo y en una semana estaba arreglado, ya fuera, todos de acuerdo. Esos tiempos han terminado. Hoy, porque la señora Merkel tenía esa autoridad en España porque la tenía en Bruselas. Y en Bruselas la tenía porque la tenía en Alemania. Y donde empieza la pérdida de autoridad de Merkel es en Alemania. De ahí que empieza ahora ya comentando la debilidad de Merkel ante su propio pueblo, en su electorado, porque en la reciente encuesta que realiza el Instituto INSA para una revista Focus, que le dio solamente un 45% de apoyo y un 40% de consultados que querían que dimitiera, un 45% y un 40% en contra, los demás se abstienen. Esa encuesta demuestra la caída en vertical, en picado, de la popularidad de Merkel en Alemania. Y en consecuencia la ha perdido automáticamente en Bruselas. ¿Y quién ha protagonizado esa pérdida de prestigio de Merkel? ¿Quién protagoniza la falta de autoridad política de Merkel en Bruselas, en la Comunidad Europea? ¿Rajoy? Hombre, no, por Dios, eso es imposible. Pues una potencia de segunda fila, que está mejor delante de España, en corrupción igual, un poquito quizás menos ahora, pero en sus tiempos pasados mejor, con más habitantes que España, delante de España en la clasificación de las potencias industriales, que se llama Italia. ¿Pero qué tiene Italia? Que no tenga España. Hombre, pues los italianos en las guerras tenían fama de ser cobardes y los españoles de ser valientes. En la paz parece que los términos son contrarios. Los españoles son cobardes, aceptan a un caudillo vencedor durante 40 años y aceptan al rey puesto por ese caudillo vencedor y a los propios herederos del franquismo. Vamos a Europa. ¿Y ahora qué pasa en Europa? ¿Por qué Italia, que carece de prestigio internacional, que carece de prestigio interior en Italia? Pero tiene un gobierno de un hombre muy ambicioso, pero que al menos sabe un poco por dónde va y lo que quiere. Es infinitamente más inteligente y tiene una voluntad y un orgullo que no tiene ningún español, ninguno, ni el gobierno ni la oposición. ¿Y qué es lo que quiere Renzi? ¿Por qué hay un problema gravísimo, oculto, que va a estallar dentro de Europa? Porque Merkel ya no tiene el dominio ni en Alemania, ni en Bruselas, ni en Europa. ¿Y qué es lo que ha hecho Renzi? No le disputa el poder. Denuncia lo siguiente. Voy a leerlo. Empieza con comillas. Dice esto el jefe de gobierno italiano. Renzi, si tratamos de buscar una estrategia europea para resolver la cuestión de los refugiados, una estrategia europea, no puede ser suficiente con que Ángela Merkel, primero le llama Ángela. ¿Qué confianza? Es que me repugnan. Eso igual, Ángela. ¿Recordáis Pablo Iglesias que uno llama Sirpa Alexis? Pues bien, este igual, contagiado de esta vulgaridad en la manera de hablar, pues dice que, bueno, no puede ser suficiente con que Ángela llame primero a Hollande, el presidente del gobierno francés, más tarde al presidente de la Comisión Europea. ¿Recordáis el célebre primer ministro Jean-Claude Juncker, que creó un impuesto del 1% para todas las multinacionales que se inscribieron en Luxemburgo? Pusieron allí su domicilio. Este es Juncker. Yo no lo olvido. Bien, primero ve a Hollande y luego a Juncker y continúa diciendo Renzi, el italiano, dice, y yo me entero por los periódicos, vuelvo a repetir, si tratamos de buscar una estrategia europea para resolver la cuestión de los refugiados, no puede ser suficiente que Ángela haga esto y yo me entero por los periódicos. Primer punto. Segundo, en la entrevista que le da a la famosísima revista Frankfurt al Gemini Saitum, en la que reprochaba a Merkel lanzar todas las iniciativas europeas con una reunión bilateral con Francia, con Hollande, dice, estaría muy agradecido si Ángela y François, esto ya es maravilloso, debía decir también, ya ni me acuerdo cómo se llama Rajoy, cómo se llama Rajoy, Mariano, uy, pues tenía que decir, ya ni sabía cómo se llamaba, hombre, es que tiene tan poca entidad que parece que no tiene ni nombre. Bueno, pues si Ángela y François, que se olvidó de Mariano, estaría muy agradecido si Ángela y François pudieran solucionar todos los problemas solos ellos, pero la mayor parte de las veces no es así. Esta es una ironía, lo digo porque quiere ser una burla, pero le ha faltado contundencia. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que el problema que está latente sin resolver el problema turco, porque el primer ministro turco, que ha estado también, claro, reunido con la señora Merkel, la reina madre de Europa, le aseguró Merkel, lo que ya viene repitiendo, que le han aprobado transmitir a Ankara 3.000 millones de euros para mejorar la vida de los millones de refugiados que necesitan esa ayuda en Turquía. Y lo que le reprocha Renzi no es que él se opone a ese dinero, lo que dice Renzi es algo natural. Dice Renzi que esos 3.000 millones de euros para mejorar la vida de los refugiados turcos, esa ayuda no llega allí. Dice, le acusan Merkel por el bloqueo italiano. Y Renzi responde, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué bloqueo? Yo lo que digo es que ese dinero a Turquía tiene que salir solamente de fondos europeos. Amigos, ¿habéis visto las cuestiones? ¿Cómo se dilucidan cuando se dice la verdad? Renzi tiene razón. ¿Por qué tiene que poner fondos italianos? Tienen que salir de Europa. También Italia es la parte, pero bueno, pero fondos europeos. Y esos fondos europeos. Porque no hay transparencia. Transparencia no como la esta ONG, que no tiene transparencia ninguna. Pues bien, con esto yo lo que se ve es que la crisis de Alemania, la crisis de Merkel, no es una crisis cualquiera. Es la crisis de la Unión Europea. Porque añádale ahora lo que dije antes, el Reino Unido. ¿Y qué es lo que ayuda Cameron? Pues que una de las condiciones sine qua non de momento no está siendo aceptada por la Unión Europea. Y sin eso, Cameron no defiende la continuidad del Reino Unido. Y es que para gozar de los beneficios del estado de bienestar, de la asistencia social del Reino Unido, los refugiados, los emigrantes, los extranjeros, tienen que llevar mínimo cuatro años de cotización a lo que aquí sería la seguridad social. Si no cotizan durante cuatro años, no tienen derecho. Y eso es una exigencia que pone Cameron como uno de los requisitos. Y renuncia hable para que él pida la permanencia. Como eso no se lo van a dar, pues quiere decir que las posibilidades de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea son muy grandes. Claro que no hay ningún problema monetario porque la libre extralina está fuera de la zona euro. Pero eso une ahora. ¿Qué personalidad tiene España que es incapaz de siquiera hacer una ironía sobre Bruselas como ha hecho Renzi? ¿Qué personalidad tiene no Rajoy? ¿Figuráis un gobierno presidido por el jugador de baloncesto Sánchez? ¿O figuráis a ese jugador oponiéndose con razones irónicas y elegantes a Merkel, a Alemania, a Bruselas o al Reino Unido para que no se vaya? ¿O figuráis? Esas personas no son ni siquiera presentables ante el mundo europeo. Por eso el mundo europeo apoya sin discusión ninguna. La Unión Europea apoya a Rajoy. Quiere que Rajoy continúe en la presidencia. Y es normal. ¿A qué va a preferir? ¿A Sánchez? ¿A Pablo Iglesias? Ahora, hablando de Italia, está. Pero mil veces por encima de España. En España no hay un solo dirigente que tenga el orgullo que ha tenido Renzi con esta ironía y esta crítica a Merkel. Con eso termino el programa de hoy. Que quiero decir nada más. Que la UE está en peligro gravísimo. Que el euro, ya prácticamente sabéis que vale igual que el dólar. Ha perdido todo su valor adquisitivo. Que está fracasando como moneda. Y que Merkel está fracasando como canciller de Alemania. Que las encuestas le son adversas. Y que tiene que venir un italiano para que le tome el pelo a Merkel y dice, sí, tú te reúnes con Holanda. Que le llama, ¿cómo le llama a Holanda? ¿François? Sí. Sí. Le llama Ángeles y François, sí. Que le estaría muy agradecido a Ángeles y François. Lo repito porque es graciosa la frase. Si pudieran solucionar todos los problemas solos, pero la mayor parte de la especie no es así.